¿Qué es la gobernanza? 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 La sentencia es relevante porque va a analizar cómo ciertos actores transgredieron esas reglas electorales. Y esos actores van desde el presidente de la república hasta funcionarios de todos los niveles, funcionarios que son secretarios o secretarias de estado, funcionarios que están en las administraciones locales y que llegan hasta las municipales. La sentencia es muy relevante porque lo que analiza es hasta dónde es la transgresión de estos principios de equidad en la contienda. En la sentencia encontramos también un voto concurrente de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón, en la que analizan justamente este tema de la determinancia tan importante para mantener la equidad en la contienda. ¡Gracias!